Nos hallamos en pleno corazón de las Batuecas, rodeados por un frondoso bosque y unos acantilados increíbles. Aquí podemos ver la fauna típica. ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Parece un habitante de las Batuecas. Vamos a acercarnos sigilosamente. ¡Oh! ¿Para qué? ¿Qué está pintando? ¡Oh! Esto es un documento único. Increíble. ¡Oh! A ver, a ver. Parece que se va. ¿Y habrán entrado ganas de cagar? Vamos a aprovechar para cotillar un poco. Espérate, no sé a que vuelva. Vamos a agazaparnos aquí. No, no se le ve. Vamos a cotillar un poco. A ver qué coño estaba tramando. ¡Oh! Increíble. Este tío es un puto artista. Es como un... ¡Joder! Es como una vaca. Puto crack. Es el miro de... De la época. ¡Hostia puta! ¿Qué se le oye? No jodas que viene el hijoputa. ¡Quita, quuita! ¡Que no! ¡Que no te voy a robar el cuadro! ¡Tranquilo!